Bueno, sí pero no. Mírenlo bien, está ahí, está conmigo. Sí, indudablemente es una figura destacada en el mundo de la política, pero no vamos a hablar de política o por lo menos lo vamos a tratar. Así es. Tú eres Juan qué? Juan Manuel. Juan Manuel, yo soy Francisco José. Encantado, un placer. Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel, ¿dónde naces? Pues mira, aunque nazco en San Juan, soy de Caguas. Nací en San Juan porque... Porque el hospital cayó acá. Exacto, el hospital estaba acá, pero soy de Caguas, crecí en Caguas, en Condado Moderno, que es una organización, ¿verdad? Clase media típica de cuando en los 70 se construía y los papás pudieron comprar a 24 mil pesos, creo que costó la casa. ¿En serio? Sí, no, no. ¿Y cuántos hermanos tienes? Pues tengo mi hermano mayor que es Carlos y mis dos hermanas menores, Norma y Rosana. Entonces, tu nombre es Juan Manuel, viene, ¿cómo sale este nombre? Mira, viene del hermano mayor de mi papá, que se llama Juan Dalmau, y entonces el esposo de mi tía, que era un tío político, que se llamaba Manuel. Así que nosotros en casa tenemos nombres mezclados, por ejemplo, pues yo soy Juan Manuel, mi hermano es Carlos Guillermo, por el nombre de mi papá y mi abuelo Guillermo, y así sucesivamente. Eso es igual, en mi casa somos igual, yo, el Francisco es por el papá de papi y el José es por el papá de mami. Así que te entiendo perfectamente bien porque eso es muy usual en la mente de las familias para complacer a todo el mundo, era como que, ¿cómo mezclamos los nombres? Pero me parece interesante este pariente político, en el caso tuyo, el Manuel, o sea que tiene que haber sido alguien muy cercano. En aquel momento, cuando pusieron el nombre, era alguien cercano. Parece que después ya no lo fue. Después, si tú me preguntas en otro contexto, te decían, no, el Manuel es de Juan Manuel Serrano. O eso diría mi tía. Qué adiantro, o sea que tengo que pensar que ese matrimonio no prosperó por mucho tiempo. El nombre prevalece, perdón. El nombre prevalece, punto. Ya, hasta ahí. Mira, y cuando tú eras chamaquito, ¿qué era lo que tú querías hacer? ¿Tú siempre pensaste que ibas a ser político? Ah, no, 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 no. Cuando yo era chamaquito, yo lo que pensaba era la bicicleta y la cancha y salir de casa y llegar de noche, una típica, ¿verdad? Este crecimiento. Vida usual, exacto. Vida usual. Pero en aquel momento yo nunca me planteé, Francisco, la vida que tengo ahora en términos profesionales, políticos o lo que ha sido mi desarrollo. De hecho, yo nunca fui, por lo menos en mi grado de secundaria, buen estudiante o por lo menos estudiante sobresaliente. No era un mal estudiante. ¿Pero eras líder? Yo no me categorizo como líder en la escuela superior. Eso lo desarrollé más en la universidad. Y en la universidad me integro movimientos estudiantiles, presido la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Luego entonces entró a la escuela de derechos, dirijo las revistas jurídicas. Así que... Bueno, pero vale. No hay duda de que eres líder. Sí, ahí ya en la universidad empecé a desarrollar esas, digamos, esas cualidades. Pero yo era incluso tímido. O sea que podríamos decir que tu despertar como líder básicamente es cuando saliste de la escuela superior. Sí, pero yo te diría justo antes porque mi abuelo Guillermo logró colarme en un programa universitario en la UPI porque él siempre tuvo vínculos en la UPI, tomaba cursos después de retirado, etcétera. Y me coló en un programa de intercambio con estudiantes universitarios yo estando en la transición de tercer año a cuarto año. Y eran o subí con New York, eso es el borde del lago Ontario, allá arriba casi. Un frío pelú. Un frío pelú. Ok, pero espérate, tú me estás diciendo que tú te fuiste para allá. Así es. De manera que me fui solo con un grupo de estudiantes universitarios. Así que eran mayores que yo. Y aunque eran mayores que yo, yo saqué la ID falsa que sacaban en el paseo de Diego. Claro, claro. Así que yo podía entrar a lugares que los mayores que yo no podía entrar. Borico al fin. No, yo me la sabía. De cago. Así que fue una cosa espectacular porque ahí yo creo que desarrollé un nivel de seguridad propia, de independencia en términos de yo tenía que hacer mis cosas. Yo tenía que manejar mis finanzas a través del banco, de lo que en aquel momento eran travel checks. Claro. Lo que tenía que ver si todo lo de vivienda, comida, ropa, lavar mi ropa. Creo que eso es, yo te diría, no una fractura, pero sí. O una marca. Sí, es una marca que de ahí en adelante, porque yo creo que en Osuigo también yo ya empecé a desarrollar, a base de esa independencia, un liderato que luego, pues en la universidad, lo encaminé en las cosas estudiantes. Pero fíjate, me estás diciendo algo y conecto 100%, porque por ejemplo yo, a mí también me, yo desperté, yo desperté en la universidad. En la escuela superior yo, yo tenía mis rasgos de liderazgo, pero yo tenía una inseguridad, yo era bien acomplejado, flaco, narizón, chumbo, esto era un problema serio, ¿me entiendes? Yo tengo cuatro hermanas espectaculares, bonitas, entonces era un conflicto muy serio. Y eso que tú acabas de mencionar de lo que te pasó entre tercero y cuarto año de escuela superior, son experiencias que nos marcan. Sí, sin duda. Claro, porque a mí, yo me expuse a un proyecto llamado Junior Achievement, precisamente entre tercero y cuarto año. Y eso me empezó a sacar el líder en mí. Claro, te da seguridad propia. Así que entonces cuando llegas a tu universidad, entonces es que ya estás más seguro y empiezas a brillar. Te sientes con tu propia identidad, que tú, si yo pude hacer esto, ¿cómo no voy a lograr esto? Empiezas a medir las cosas en su justo nivel. Claro. En lugar de medirlas en lo que puedes pensar que son limitaciones, es tu potencial de superarlas. Correcto. Y de verdad que sí, ese fue el proceso, sin duda alguna. Y en la universidad, pues a través de los grupos estudiantiles, pero tampoco en la universidad, yo comencé siendo buen estudiante. De hecho... Sí, lo que pasa es que yo tengo que preguntarte, si lo ves, ser buen estudiante y ser líder no necesariamente son, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Porque a veces el liderazgo requiere un envolvimiento en un montón de cosas que no te permiten ese 100% del tiempo dedicado a los estudios. Así es. No estoy diciendo que no es importante estudiar. Sí, pero te entiendo. Son dos cosas distintas. Unas cosas son las habilidades que tú tienes de ejercer liderato y esas destrezas que no necesitas tener ni estudios, ni diplomas, ni certificaciones de nada. Pero por lo que te ha ido el tema de los estudios es porque cuando me preguntas si yo me pensaba en dónde estoy, aún empezando en la universidad, yo todavía no sabía que quería estudiar, no me ubicaba bien. Fue en mi primer año que un poco definí, pues sigo en ciencias políticas y de ahí entonces voy para la escuela de Derecho. Pero fue en ese primer semestre, y esto te lo comparto por esos momentos que tú ves que te van definiendo en la vida. ¿Ese primer semestre de escuela, de universidad? De universidad. Ajá. En ese primer semestre, de nuevo, yo no era buen estudiante, yo era desapegado, yo... Y entraba y salía de la universidad. Pero no eras buen estudiante, pero de EFE. EFE. No, 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 no. Sí, andabas en la B y la C. Exacto. Lo mínimo para pasar y poder seguir viendo la playa, y poder dándome la cerveza, y poder seguir viendo los bailes y toda la cosa. Eso es clásico de la época. Normal, normal. Pero en ese primer semestre, en diciembre, cuando terminamos el primer semestre, los que nos habíamos graduado de cuarto año, mi mejor amigo que estudiaba en Mayagüe estuvo en accidente y falleció, celebrando precisamente el final del semestre. Y eso para mí fue un cambio, tú sabes, dramático, porque imagínate, un joven de 17 años... Tu mejor amigo. Sí, mi mejor amigo, mi mejor amigo. ¿Cómo se llamaba? Se llama Gilberto Joel, Gilberto Joel Méndez. Y entonces, pues, eso para un joven de 17 años... No. Te da una realidad de que cuando tú en esa edad piensas que eres inmortal, que te la sabes toda, que te vas a comer el mundo por delante, que tienes un montón de sueños ahora que se te abre una universidad al conocimiento, a la independencia propia, a tú ser una persona que te estás definiendo y de repente tuve esa ruptura, a mí me reenfocó completamente a otro nivel. Y de ahí entonces como que me empecé a cuestionar. Y no te digo que me empecé a cuestionar como un asunto premeditado, pero me empecé a cuestionar y qué yo voy a hacer, tú sabes. Totalmente razonable. Y qué yo voy a hacer. Y de ahí vino un periodo corto de rebeldía, pero tan pronto se asentaron las cosas, comencé a estudiar, comencé a enfocarme, me comencé a interesar en los asuntos universitarios. Perdona que te interrumpa, ¿qué papel jugaste en ese proceso de la pérdida de tu amigo? Bueno... O sea, en la funeraria... Ah, bueno, sí. Yo recuerdo que todo el mundo empezó a llamarme a casa, porque ese día yo salí también a celebrar que habíamos terminado los finales acá en Río Piedras, y él estaba celebrando allá. Y cuando me empiezan a llamar, yo recuerdo la primera llamada que me dice, mira, tú sabes de Gilberto. Yo, no, no, hablé con él ayer. Me dice, no, parece que es un accidente. ¿Cómo sabes cómo van preparando aún? Y yo, pero es imposible, porque es que yo hablé con él. Eso no es verdad. Así que ese proceso de aceptación fue un poco duro. Y el apoyo de papi y de mami fue bien grande. Todos mis amigos llegaron a casa. Las amistades graduandas, porque nos acabamos, éramos una clase de graduandas recién graduados. Y la casa se convirtió un poco en el foco de ese consuelo. Y luego, pues con la familia, ¿verdad? El proceso en la iglesia, la funeraria. Así como había, hacía unos meses, habíamos celebrado en el grupo que habíamos logrado el triunfo de esa nueva vida. Ahora, entonces, tener que llorar en conjunto a la pérdida de alguien tan cercano a todos nosotros, al grupo completo. Así que sí, eso fue un período de aceptación. Yo tengo la ventaja personal, que mi familia es bien apegada, es bien solidaria. O sea, que eso fue un proceso que lo pasamos todos juntos. Además, Hilberto siempre estaba en casa. Eso fue un golpe para mami, para papi, para mi mamá. O sea, que él era casi un hijo, como un hermano para ti, era un hijo de tus papás también. Sí, sí. Los viernes nuestros era en casa con papi haciendo barbecue, o viendo peleas de boxeo, o yo iba a la casa de él en Gurabo. O salíamos entonces juntos por ahí, con el resto del grupo, pero sí era esa amistad en donde tú sabes, oye, si te ven a ti, ¿dónde está fulano? Sí, sí, es que tú estás haciendo este cuento y tengo que pensar que hay mucha gente que va a conectar con esto, porque todos tenemos este pan, esta amiga, que deja de ser, son hermanos de otra madre. Sí, sí, que no tienen que hablarse. Con una mirada de lejos es como que quítate de ahí. Literal, literal. Entonces, eso indudablemente te marca. Sí, marca, porque entonces ya es, como te iba explicando en el término de la trayectoria, primero ese periodo de madurez en donde siento más seguridad en mí mismo, en el proceso ese del viaje, y entonces este es un poco cómo utilizar esas herramientas ahora para redefinir lo que era una vida un poco que yo no había enfocado ni definido qué quería hacer. Y ahí es que yo me integro más a los estudios, me integro más a la vida universitaria, permanezco entonces con las organizaciones estudiantiles, me involucro en temas más profundos de la universidad, el tema de acceso a la matrícula, y ahí encontré como que ese camino, y de ahí entonces pues lo demás vino por la visión. Entonces, ahora que ya te creces, estás en la universidad, y si miramos un poco atrás, ¿de dónde sale el liderazgo? ¿Lo traes de papá, lo traes de mamá, de tu abuelo? ¿Quién es el líder? Ese es fácil, ese es papi. ¿Tu papá? Papi era... ¿Era? Era, era. Papi falleció hace dos años. Ya. Pero, pero papi era el líder en casa y en donde estuviera... ¿Se llamaba? Yo siempre estuve con papi de chiquito. ¿Se llamaba? Carlos. Carlos Humberto Dalmau. ¡Wow! Este, y papi, papi siempre en donde estuviese. Papi fue comerciante toda la vida. Así que, como comerciante, eso era algo natural para él. El poder conectar con la gente, el llegar a un sitio y... No convertirse en el centro de atención por ser este... Egocéntrico. Exactamente. Era que no lo podía evitar. Y porque era, ¿cómo conecto contigo? ¿Cómo te busco la vuelta? ¿Qué te estás tomando, hermanito? Yo te sirvo el trago, esto es lo otro, ¿y qué tú haces? Y de repente tú te encontrabas que estabas hablando con alguien como si lo hubieses conocido toda la vida. Y me dices eso y quiero que sepas que es tamborico esto. Sí, sí, sí. Esto es tamborico. ¿Qué te están tomando? Así es. Yo te sirvo el papi. Esto es un pari, esto es lo que tú escuchas inmediatamente. Y es una manera de conectar, de que yo te estoy sirviendo a ti, de que yo no vengo con pretensiones. Así que esa parte del liderato es papi completamente, no que mami no fuera o es una mujer muy centrada, muy enfocada, muy fuerte. Estoy claro. Pero papi era la persona en donde toda la casa giraba. Y entonces, ¿qué tienes de tu mamá? De mami, yo por mucho tiempo de mami tenía el asunto más sentimental, mami es muy sentimental. Pero, por ejemplo, de mami tengo que mami es muy enfocada en los asuntos de los otros. Mami no piensa en ella. Vale. A veces, en ocasiones, mami está pasando malos momentos. Y está más pendiente del vecino. Sí. De hecho, así fue siempre. Digo justamente, no es de alguien que no tenga importancia. Pero, por ejemplo, te puedo dar el caso. Eso que tú dices, literalmente, mami, siendo farmacéutica, a los vecinos que eran mayores, que estaban enfermos, ella iba a las casas, les ponía las inyecciones, ayudaba a limpiarles las casas. Así fue con familiares que tenían padecimientos. Aún cuando ella trabajaba afuera, tenía cuatro hijos, llegaba a muerte cansada de la casa, pues tenía que cocinar para salir, entonces poner las inyecciones, ayudar a otros. Nunca una queja, nunca un... Y esto, ¿qué te dice esto? ¿Qué ejemplo marca esto en ti? Bueno, yo pienso que en mi caso, esa empatía hacia el prójimo, uno solamente puede engrandecerse según tú puedes engrandecer el que está al lado tuyo. Y yo creo que en eso, mami, por su personalidad, nos lo dio a todos. Pero en el tema, sin entrar en política, pero en el tema político, yo nunca he pensado en que la política para mí es un instrumento para satisfacer mis propios apetitos. Lo veo como un instrumento para ver cómo puedo mejorar los asuntos de otras personas. O sea, tú estás en función. En función de un instrumento. Y por eso hay personas que me preguntaban, ¿pero por qué te vas del Senado si tú saldrías electo fácilmente? Bueno, pero eso sería porque yo quiero, o porque yo me sirvo, o porque yo... Pero no es ahí donde yo siento que soy útil para traer unos temas, para hacer unas cosas. Creo que eso es mami, es puramente mami, eso es un caso. Tengo que brincar un poco el tema, porque es que estás haciendo algo que me acuerda. Te veo subiendo estas cejas, que yo no había caído tanto, yo no había quedado en cuenta de que tú no subías tanto hasta que Raymond te imita. Entonces... Bueno, yo te tengo que decir que a veces yo tengo que darle pausa para reírme, porque es que él se paga y dice... Es una cosa graciosísima. Así es. Te veo que te estás riendo. ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo lo tomo con sentido de Raymond. Raymond es un amigo de mucho tiempo. Nos conocimos desde las elecciones del 2012. Él tenía programas de radio, hacía sus imitaciones. Pero en aquel tiempo yo no era una figura tal vez tan visible como para ser imitable. En este cuatrenio, siempre hemos mantenido esa amistad, pero en este cuatrenio él empezó a imitarme, pero no le quedaba. Le faltaba. Había que pulirlo. ¿Y qué tú piensas que no tenía? ¿Qué le faltaba? Yo creo que le faltaba... No me hagas la ceja. No, no, no. Él se la pintaba como quiera. O trataba de levantarlo y no podía. Yo le decía, usa un gato para que la levante. Pero le faltaba algo que yo creo que este personaje logró, que conectó con el público. Hay una cosa que yo creo que en ese primer debate, que es donde él entonces pula el personaje. Claro. Es before and after. Así es. Yo creo que fue porque en ese debate, aparte de los gestos de la cara y eso tiene su historia, yo conecté con el público, yo conecté con la gente, por alguna razón, ¿verdad? Con el tema de la comunidad sorda, con el tema de hablarle a la gente en plata, de corazón. Y creo que él entonces tomó eso y lo tradujo cómicamente en algo que la gente lo ve y se ríe porque dice, es que eso pasó, eso es así. Y nada, cuando pasó la primera imitación, yo llego tarde a casa. Mi hijo Gabriel lo había grabado. Y entonces me dice, papi, ven, ¿para qué veas esto? Y estaba mi hija, estaba mi esposa. Y cuando me pusieron el video, yo no paré de reírme. Mi hijo me grabó, después me pidió permiso, ¿lo puedo subir? Y yo subo. Si no, nos gozamos el proceso, olvídate. Pero imagínate tú. Además, yo quiero pensar que eso también crea un buzz. Así es. La gente... Sobre todo porque yo creo que la aportación de ese tipo... Hay imitaciones que pueden ser destructivas. Sí, estoy claro. Tú tomas Saturday Night Live, la de Donald Trump. O cuando... Sí, pero tú estás claro que ahí hay unas agendas... Claro. Que no es entretenimiento, meramente. Meramente, exactamente. Y por lo tanto, pues, pueden ser destructivas. Yo creo que esta imitación es positiva en el sentido de que la gente históricamente vio a los líderes independentistas como inalcanzables, como una gente que estaba allá arriba... Rubén, ¿eh? ...leyendo libros... Sí, por favor, la estatua... Hay que quitar a Cristóbal Colón y poner a Rubén Berrío. Así de grande es esta figura. Así es. Y yo creo que la imitación logra acercarme a la gente. Sí. Y que vean que yo soy una persona que... Que yo no soy de las figuras históricas, como señala Rubén Berrío. Quizás todavía. Ah, bueno. Claro está, pero... Vamos a pensar que estamos en ese camino. Por eso. Pero realmente ese contacto directo, yo creo que abona ese tipo de... Pero te diré algo. Primero, ¿dónde? ¿Qué cámara estoy? ¿Quién está? Le voy a enviar un mensaje a Raymond. ¿Tú no tienes idea de las cantidades de fotos que a mí me piden levantando la ceja? O sea, ahora yo no puedo... La gente no me pide que me sonrida. Solamente me dice, no, levante la ceja. Y yo, no, 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 no. Por favor, pero dame un break. Así que Raymond me ha matado la foto. Ahora parezco break con fotos en Facebook. Con la ceja arriba. Qué fantástico. Y qué importante es reírse. Sí, hombre. Y la risa y el humor. ¿Están en tu vida? ¿Están presentes en tu vida? Sí, siempre. Lo he estado. De hecho, la gente como me conoció a mí públicamente fue como una figura más severa, más seria. Yo comencé joven, comisionado electoral, secretario general del partido. Lo cual son posiciones contestatarias políticamente porque esa es la estructura. Y... Bueno, y el partido también es un partido confrontativo. Sí, claro. Porque está en minoría, así que hay que estar ahí metiendo el puño. Así es. Y por lo tanto, las personas no habían conocido una parte de mí que mi familia sí conocía y que conocían mis amistades, que es un poco que soy más dado a la risa, más dado a la broma, al chiste. O sea, digo, sin perder la seriedad de los temas públicos. Te entiendo. Y he podido hacer ese balance, creo yo, en este momento. Y me siento mejor porque después de todo, Francisco, los que, por lo menos en mi caso y como yo lo veo, las causas en las que yo creo y las causas por las que yo lucho, al final del camino son causas por amor. Y el amor no tiene que tener el rostro desfigurado. Puedes tener una sonrisa en los labios, aun cuando tú te sientas que estás abatido o enfrentas obstáculos. ¿Sabes qué? Los puedes enfrentar, sí, con dignidad, con honor, con firmeza, pero no perder la sonrisa. Exactamente. Entonces, me mencionas el amor. Entonces, ¿quién enamoró a quién? Pues mira, depende a quién le pregunte. Pues yo te estoy preguntando a ti y después la llamaremos a ella para que nos dé su versión. Pues mira, la realidad que fui yo, fui yo a ella. De hecho, Grisel y yo nos encontramos en bachillerato en una clase de español. Yo era presidente de la Asociación de Política y no éramos ni amigos, salvo compañeros de clase, nos saludábamos, pero nada más. Pero ella con el tiempo me admitió que no me soportaba porque como yo era presidente de la Asociación de Ciencias Políticas, cuando terminaba la clase que todo el mundo se quería ir, yo me paraba en la puerta a hacer anuncios de actividades de la asociación. Y ella decía, ¿qué le pasa a este si yo lo que quiero es irme? Después, años más tarde, nos encontramos como estudiantes en la Escuela de Derecho. Hicimos un trabajo conjunto de investigación. Pasamos mucho tiempo juntos, nos conocimos entonces y ya de ahí yo utilicé mis encantos naturales, mi simpatía. La ceja. La ceja. Y entonces, bueno, pues nada, es historia. Nos conocimos en primer año de la Escuela de Derecho y nos casamos en el 2000. Guau. Y Dios le envió todos los mensajes para que se arrepintiera, pero ya no los escuchó. Dale, dale, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, en el 2000 yo me gradué de maestría, regreso a Puerto Rico y está en pleno apogeo todo el tema de lo de Vieques y la desobediencia civil. Ah, cierto. Así que cuando regreso, yo estoy una semana aquí y ya entro a los terrenos restringidos como parte del esfuerzo de desobediencia civil, me arrestan, me encarcelan, no pago fianza por mantener el tema de la desobediencia civil. Parte de la posición. Exacto. Y entonces ahí lo que ocurre es que estoy en la cárcel y la boda era en noviembre y el máximo que me podían imponer eran seis meses de cárcel. Así que podía ser que entonces no había boda, no había matrimonio, no había nada. Y nada, estuve preso 33 días, pero ese fue el primer aviso. Este fue el primer aviso. Este es tu momento, amiga. Sí. Puedes huir ahora mismo porque todo. Este es el momento. Por aquí pinta. El segundo aviso. El segundo aviso fue tres días antes de la boda. Habíamos estado haciendo mil trámites, yo estaba muy cansado. Hay mucho estrés. Mucho estrés y toda la cosa. Y estaba conduciendo mi carro, me quedo dormido, le doy un talud y me vuelco. Nada, nada. Esto es un drama aquí. Así es, así es. No, pero yo no sufrí ningún daño, ni nadie. Gracias a Dios. Ni nadie, ni nadie. Afortunadamente, cosa que aprendí del más rato, el carro fue pérdida total. Pero ese fue el segundo. ¿Y ya dónde estaba? ¿Contigo? No, 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 no. Yo estaba solo. Por eso me quedo dormido y estaba solo. Ya. Y entonces, cuando... Estos son dos días antes de la boda. Dos días antes de la boda. ¡Qué susto! Así es. Todo lo demás bien y todo no hay problema. Tercera aviso. Oh, Dios. Dos horas antes de la boda. Días, las noches antes de la boda. ¡Ja, ja, ja! Para la luna de miel, ¿dónde está el pasaporte? Yo digo, yo no sé dónde está el pasaporte. Pues hay que buscar el pasaporte. El pasaporte no aparecía. Lo estuvimos buscando hasta la madrugada. Al punto que mi mamá y mi papá vinieron de Caguas a San Juan para ayudar a buscarlo en la casa. Y al final del camino, apareció. Ese fue el tercer aviso. Ok, ayúdame a entender dónde coño está el pasaporte. Mira, yo estaba viviendo en casa de mis abuelos que recién se habían mudado. Esa casa estaba absolutamente vacía. Vacía, Francisco. Vacía. Yo estaba durmiendo en un catre en el piso. No había más nada en la casa. Así que estábamos desesperados buscando. Yo fui a mi oficina donde trabajaba en él. No aparecía. Cuando llega mi mamá de Caguas, empieza con calma a buscar y encuentra que en un closet se trepa en una escalerita que si tú mirabas así, no había nada. Pero si te trepabas en una escalerita había una bolsa de basura glad negra escondida en la parte de atrás. Como amontonada hacia la parte de atrás de la pared. Así que no era visible. Tenías que treparte. Ella coge esa bolsa, la vacía. Tenía unos papeles, una tarjetita de un San Judas Tadeo y mi pasaporte. Y así fue que apareció. Oh my God. Así que... Pero fueron tres avisos. Así que ella o es sabia o se hizo la loca. A sueca, a sueca. Pero no, la verdad es que hemos tenido un matrimonio espectacular con lo que ha sido la montaña rusa de la carrera de ambos con dos hijos espectaculares, Gabriel y Sofía. Gabriel recién cumplió 17 años, Sofía 14 años. y yo he tenido la bendición de una familia solidaria conmigo, con mis aventuras y una compañera de viaje que es inigualable. Y que necesario es esto para nuestra paz mental. Así es. Que ella, él, la pareja que sea, que sea ese apoyo, ¿verdad? Porque es que uno llega a la casa con la cabeza a mil. Sí, sí. Y hace falta que alguien te... Sí, que baje. Y en eso, Grisel es el balance en la casa. O sea, en todo. En el tema de enfocarse en lo importante, que a veces parecen los detalles, pero es que es lo importante. Los asuntos de la finanza, los asuntos de... Y eso ha permitido que yo entonces me enfoque en otras cosas, al igual que el apoyo a ella en cosas que ella necesita y en su carrera profesional. Mencionaste entonces que en la bolsita tu mamá encontró unos papeles y una estampita de Judas Tadeo. De San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Entonces, ¿qué papel juega la fe en tu vida? Pues mira, yo vengo de tradición católica. Yo estudié en un colegio católico, mi familia es católica, yo soy católico. La fe juega un rol principal en muchas dimensiones. No solamente la fe de ir a la iglesia, que admito que no es algo que practico, ¿verdad? Es lo que llamarían un católico no practicante. Yo no sé si eso es así, pero... Es que yo, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, porque yo vengo de exactamente igual, colegio católico y todas las cosas. Yo tengo que pensar que es que también la iglesia católica está en un proceso de ajuste y transformación necesaria. Y quizás nosotros vamos un chis más rápido que la infraestructura del pobre papa, que lo que dice algo... Y de otras instituciones también. Correcto. Ocurre, ocurre y no hay duda. Así que coincido contigo. Y está tratando de actualizarse en una serie de cosas importantes. Le toma más tiempo que a uno. Claro, porque... Porque eso es un gobierno permanente, pero al mismo tiempo, tú no te puedes imaginar, es muy complejo. Pero juega un rol fundamental por varias razones. Primero, porque el que, desde mi perspectiva, tiene una vocación con respecto a servir a los otros, que es como yo veo mi vocación, tú tienes que tener mucha fe, mucha esperanza de que es alcanzable las cosas que uno cree, porque son cosas superiores. Total. Y que el proceso que pasé también con Gabriel, que está sano, que está muy bien... Quiero que... Porque no lo entiendo. O sea, no estoy muy claro. Gabriel... Sé que pasó algo, no lo tengo muy claro. Si me ayuda a entenderlo. Sí, hombre, claro que sí. Gabriel Enrique, a los 12 años... 12 años. Hace 5 años. Sí, hace 5 años. Lo diagnostican con leucemia linfoblástica aguda, cáncer en la sangre. Imagínate tú. Así que imagínate. Eso fue para las elecciones del 2016. No, hace... Exacto. Hace 4 años, más o menos. Así que eso fue... Sacaron la tierra debajo de los pies, nos voló la cabeza, y uno se siente como si solamente te pasa a ti, solamente te ocurre a ti. ¿Por qué alguien vino a mí? Todo ese tipo de recriminación. Y yo decía al principio, mira, porque todo el mundo... Vamos a orar, vamos a... Yo no quiero nada que no sea ciencia. Ciencia. Medicina. Ya. Y... Y aprendí en el proceso. Aprendí. Sí, la ciencia es importante, y eso es fundamental. Pero el cariño y el apoyo de la gente, y ese apoyo con las oraciones, y esa fe que uno dice que tiene, y... Y el balance también que tuvo el nene al enfrentar el proceso, eso nos ayudó a nosotros enormemente. El nene está sano, superó su condición, fueron dos años de quimioterapia, lo atendieron aquí en el pediátrico, una gente espectacular, unos doctores, enfermeras, médicos, funcionarios, de todo, de todo. Nosotros tenemos ahí en Centro Médico un tesoro. Pues, pero entonces, mira, tú me dices esto, Juan Manuel, y entonces, ¿tú sabes cuánta gente yo escucho decir exactamente lo mismo? No, que el cardiovascular, los médicos del cardiovascular, tú me estás hablando ahora del Centro Médico. Entonces, o sea, se me paran los pelos, porque al final del día esa es nuestra propia gente. Así es. Así es. Y lo que causa frustración, Francisco, es que en el hospital pediátrico, las enfermeras, las doctoras, los funcionarios, los administradores, hacen lo que pueden sin los materiales necesarios. Y eso es lo más frustrante, porque eso tiene que ver con burocracia y presupuesto. Sí. Porque la capacidad y la fuerza... Está, mano. Está allí. Está allí. Y eso es lo que... Cuando yo fui a una de las primeras vistas, ya siendo senador, habiendo salido ya Gabriel del hospital, allí fuimos a reunirnos para ver unas partes de las instalaciones y nos enteramos que las aseguradoras privadas le debían al pediátrico 11 millones de pesos, que habían facturado, pero no les habían pagado lo que les correspondía. Famoso juego de... Y eso, pues obviamente le da unas vivencias a uno, no solamente en el tema de la fe, sino también del deber que hay que tener. Y entonces en este proceso con Gabriel, ¿Gabriel qué? Gabriel Enrique. Uf. Con este proceso de Gabriel Enrique, a quien le enviamos saludos. Así es. Eh... No me lo has dicho, pero me sospecho que Gabriel Enrique fue el champ. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Dame, dame. Mira, Gabriel tenía una actitud en el proceso para la corta edad que tenía, que yo la resumo de la siguiente manera. Gabriel, cuando hacía sol, decía, qué bueno que no está lloviendo. Y cuando llovía, pues qué bueno que no hace sol. Él asumió una actitud que, que por ejemplo, cuando una de las estampas, verdad, que vivimos, fue cuando comienza a caerse el cabello como producto de lo que son las quimios, que es el medicamento. A los 12 años. A los 12 años. Que está duro, porque a 12, 13, 14, 15 años el cabello eso es número uno. Y Gabriel tenía un pelo largo. Y una melina espectacular. Y en un momento llega su abuela, entra a la habitación, y él le dice, mira abuela, y se saca un mechón de pelo. Lo cual, eso provocó el colapso emocional de la abuela porque se asocia a enfermedad cuando realmente es resultado de la medicina. Y Gabriel se quedó pasmado con su mechón de pelo en la mano y me miro y me dijo, pero papi, si esto significa que la medicina funciona. Y yo dije, ah no, estoy bien, esto es otra liga. Yo le dije, no papá, pero tienes que cogerlo con calma de tu abuela. Pero esa fue la actitud en todo momento. Y te digo, fue un campeón. Fue un campeón. ¿Y cómo te afectó a ti y a tu esposa? O sea, porque esto es un golpe heavy. Tú no estás esperando que tu hijo de 12 años se te pueda ir. No, no. Porque eso tiene que haber estado en tu mente. Así es, así es. Se puede ir. Eso es así. Y además, luego de que pasa el proceso, por más sano que está. Entonces estás siempre pendiente de la fragilidad humana. Estás con bajo. O no solo con el niño, con la niña también. O sea, ver la fragilidad humana a cualquier edad. Pero mira, en mí, te digo yo, tan pronto ocurrió el diagnóstico preliminar, yo paralicé toda función pública en aquel momento en la campaña, detuve mi campaña electoral y me enfoqué en la cosa de Gabriel. Grisel hizo lo propio con su trabajo en la oficina y como familia nos unió enormemente y colaboramos, participamos, tenemos una red de apoyo. Yo, la familia de Grisel, mi esposa, es bien unida también y es bien amorosa en términos familiares. Así que ahí tuvimos ayuda de los abuelos, de los tíos, de todo el mundo. Y entonces de parte de mi familia, del mismo modo, la escuela se portó espectacularmente bien porque la ventaja de que Gabriel pudo continuar sus estudios aunque estaba fuera de la escuela, le llevaban los materiales, lo podían visitar algunos amiguitos, podían visitar los maestros. Así que él no tuvo que vivir la ruptura que a veces viven algunos pacientes que no se pueden quedar aquí por la naturaleza del padecimiento. Y entonces, de verdad que fue algo que nos unió mucho como familia y el nene, pues obviamente, se fortalece. Se fortalece. Entonces, tú me estás hablando y mira lo que yo estoy viendo de acá. Yo estoy viendo el panorama de la familia puertorriqueña porque es que así somos. Así es. Entonces, nos quejamos del país y quizás solamente identificamos algunas personas que no nos representan. No, así es. Pero entonces, esto que tú me estás diciendo, yo te aseguro que el porciento más grande de la gente que nos está escuchando dice, es que mi familia es así. Así es. Es que en casa es así. Así es. Óyeme, yo tengo unas peleas campales con los míos, pero no da con ellos. Así es. Así mismo es. Y te voy a decir, lo que tú le escribes, si tú lo quieres llevar al extremo, en ese proceso, yo como era candidato y figura pública, tuve que hacerlo público. Así que la cantidad de mensajes de solidaridad fue... Qué bello. Fue bello. Segundo, mi suegra, la abuela de Gabriel, como él no tenía dieta de hospital porque realmente no tenía problemas de nada, la peste a bistec, a churrasco, arroz, a bichuelas. En ese piso, cada vez que llegaba a ella, llevarle la cena, el revoltillo por la mañana. Digo de manera moderada, no era muy... Entiendo, entiendo. Pero eso era la guagua aérea. Eso era con la bolsa. Y estás describiendo el país. Por eso. Esa es la gente. Y después, Francisco, para mí una de las cosas que más me conmovió y me conmueve todavía es yo estar visitando en distintas tareas, en campaña, ya cuando se retomó la campaña que lo vieron de arte y todo eso, yo visitaba a la gente lo primero que me preguntaban cómo siguió su hijo. Y la cantidad de personas que me agarraban las manos, oraban, me daban las láminas religiosas, me daban crucifijos, yo fui a una cafetería un día a comprar un café, me encontré con dos monjas que se quitaron su rosario. Pero una cosa, te digo, Francisco, me colocó a mí en la mayor humildad que uno puede recibir como ser humano porque era una generosidad tan genuina de gente que no me conocía a mí, pero conocían de los nenes y eso es algo que me lo llevo para siempre y no tendré ni esta ni otra vida para darle gracias al país. Bueno, y tengo que pensar que a veces la vida que tú llevas es súper dura y estos son... Sí, sí. O sea, tus ojitos están brillando ahora mismo, tú sabes. Mira, yo tengo un amigo cuyo nombre me voy a reservar, ex senador. Ok. Tenemos la misma edad. Nos creíamos en la misma calle. Actually, compartimos, no a la vez, no a la vez, pero compartimos una misma Eva. Ok. O sea, no a la vez. Primero fue Eva mía. Primero fue Eva mía. Y él me hizo, él me hizo esta historia. La diferencia entre... Tú y yo somos dos figuras públicas, me decía. Y yo, sí. La diferencia entre tú y yo es la siguiente. Los dos somos solteros. Y yo, sí. Tú llegas a las 3 de la mañana todos los días. Tú sales todos los días con una chica distinta. Tú eres un gigolo. Yo llego a las 3 de la mañana todos los días. Todos los días llego con una chica nueva y soy un enfermo. Porque yo soy político y tú eres artista. Entonces, yo no lo entendí. Pero, ¿es verdad que el servidor público como figura pública tiene una carga extra jodón, chabona? Sí, sí. Porque, porque como que complica la cosa. Sí, pero, pero te voy a decir por qué yo no creo que es injusto. Claro. Porque yo creo que el que asume una posición de figura pública desde la perspectiva del entretenimiento, complace al país desde un punto de vista distinto. y lo hace desde una plataforma distinta. Incluso, desde plataformas privadas, otras perspectivas. El que es una figura pública que ha tenido el endoso del país para que le represente democráticamente unos espacios, no es que va a ser un hombre, no es que tiene que ser un santo, pero se espera dar unos ejemplos particulares. Es verdad. Tal vez ese ejemplo es un poco duro. Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo. Pero, pero por ejemplo, un comportamiento decoroso público. Está difícil que te, que te vean todos los días en condiciones que tú no puedes ni siquiera caminar o pararte. Sí, sí. Públicamente. Y eso ya lo hemos visto. Por eso ya lo hemos visto. Tienen unas preocupaciones con cuál es tu ejecución, entonces, en otros niveles. Eh, y yo creo que de ahí es que viene un poco esa doble vara. Que el país eh, está confiando en ti unas ejecuciones en donde tú estás a cargo en los momentos más difíciles y administrando los fondos del país. Total, totalmente. Y creo que de ahí viene eso. No, no sé si me, o sea, no estoy diciendo que sea justo o injusto. No, te entiendo perfecto. Digo que comprendo porque es la distinción de la gente. Sí, como dirían los franceses, c'est la différence. Ah, sí. Hay una diferencia. Así es. Bueno, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a tu mente cuando apagas el alarma en la mañana? El primero es siempre eh, usualmente mi esposa Grisel se levanta antes que yo, pero el primero es bajar, saludarla, siempre nos saludamos. Antes de lavarte los dientes. No, no. O sea, porque ella está abajo y yo estoy arriba. Eso es lo que quiero. Cuéntame. Sobre el despertador. Sobre el despertador, me levanto de la cama, me lavo la cara, me lavo los dientes, y entonces bajo. Ya. Me tomo un vaso de agua. ¿Agua? Sí, agua. Antes del café. Antes del café. Trato, trato, trato. A veces no puedo, a veces porque soy, ese café de la mañana para mí. Necesario. No soy cafetero, pero eso es importante. Te tomas esa taza. Esa taza, después por el día puedo tomar. Pero no es que lo andas buscando. No, no, no es que me tengo que tomar un café ahora. Sí. Estamos en un sitio y pues, pero no. Eso es bien boricua, el tomarse un café a las 3 de la tarde, el tomarse un café. Así es, sí. Porque yo también, yo soy igual, yo me tomo un café por la mañana y buenas noches. Así es. No me tomo más ninguno. A mí me invitas un café, me lo puedo tomar. Pero que conozco personas que continuamente están con el café negro, el café negro, el café negro, el café negro. Están buscando un café, no despierto. Así mismo es, continuamente. Pero, pero entonces, este, me preparo el desayuno, veo las noticias. ¿Te lo preparas tú? Yo cocino mi comida, yo me la cocino. A menos que vayamos a cocinar algo familiar. Ya. Eh, porque, porque usualmente pues, mi esposa lo que se hace son unas tostadas. Yo pues entonces puedo comer. ¿Y a ti te gusta más pesado el desayuno? No, me gusta que sea menos, menos carbohidrato. Menos carbohidrato. Claro, para mantener la ceja arriba. Así mismo es. Y para que Raymond pueda seguir haciendo. Así es, porque ya, el traje él se pone los esmol, para decir que yo no quede por los míos. Cacho. Cacho. Ok, entonces, dame la inversa. ¿Cuál es tu rutina de desconexión y acostarte? Mano, esa es más dura. No, me imagino. Esa es más dura porque, cuando yo llego a casa, o cuando termino, incluso en remoto, alguna actividad a las nueve de la noche, o a las diez de la noche, lo que fuera. El periodo de yo lograr, bajar revoluciones, para poder acostarme a dormir, me puede tomar dos o tres horas. O sea, a veces yo estoy, yo no digo que veo televisión, yo estoy, tú sabes, esas imágenes de cavernícolas, viendo el fuego, como con, con asombro. Pues yo estoy como que cambiando canal, y lo que estoy viendo es el brillo, con asombro. Porque tú no estás ni escuchando nada de lo que está pasando. Nada, nada. Tú estás, roaming, dándole vuelta a lo tuyo. Y por lo tanto, estoy tratando de bajar, bajar, bajar. Así que, como me desconecto es así, voy bajando revoluciones, y, y entonces trato de, a veces, si tengo oportunidad, pues leo algo, a ver si eso baja también. Y de noche te ayuda a leer. Es que, a veces, el problema que tengo con la lectura en la noche, en este periodo, en este periodo. Que te quedas dormido, porque estás en, no. No, que estoy leyendo, pero realmente no estoy leyendo, porque tengo todavía la cabeza a la vuelta. Y entonces prefieres, no, no pasar las páginas, porque no estoy leyendo. Así es. Ya. ¿Y el televisor está en tu cuarto? No, abajo. Ah, o sea, no tienes televisión en el cuarto. Sí, pero no lo uso, porque entonces, usualmente mi esposa se acuesta antes, para yo no molestarle, de acuerdo a la hora en que yo termine mis tareas. Claro. Así que yo, me quedo viendo, el fulgor del fuego, con antigua nostalgia, como decía Borges. Fantástico. Mira, Juan Manuel, te agradezco muchísimo esta, esta conversa. Es verdad que te conozco, es verdad que nos conocemos, pero me siento que te he conocido de otra forma ahora. Porque, bueno, al final del día, estas entrevistas, este contenido surge, porque el público me lo pide, del podcast mío. Ok. Mira, entrevístate a los políticos. Entonces, yo le digo a mi productor, José Carlos, pero, ¿tú crees que yo voy a traer a un político, para hacerle las mismas preguntas que otro mundo le hace? Claro. Y las que todo el mundo ha escuchado. Y a la gente se las sabe de memoria. Entonces, yo dije, pues vamos a ver, si encontramos ese lado humano, que, al final del día, es el que te levanta por la mañana, y el que te acuesta por la noche. Así mismo es. Lo demás, pues, la ropa cuando se pone. Así mismo es. Y eso es lo contigo, porque la persona es lo que puede exhibir de acuerdo a sus vivencias, y lo que es como ser humano. Lo demás. Pues, entonces, a Gabriel Enrique, a Gabriel Enrique le enviamos, verdad, que se mantenga saludable. Así es. Algún día te conoceré. Así que, cuando me veas, me paras y me dices, mira, yo soy Gabriel Enrique, perfecto. Así es. A tu hija, a tu esposa también, muy bien. Y a ti, pues, te sigo deseando salud, fortaleza, endurance. Gracias, gracias. ¿Verdad? Porque, quiero pensar que tienes la energía todavía, y ahí, me parece que hay todavía muchas páginas, en tu libro, por ser escritas. Gracias, te agradezco mucho. Ha sido un placer tenerte aquí. Te agradezco esta entrevista, porque ha sido de las entrevistas oasis, que yo llamo. Porque, porque en la intensidad de una campaña, pocas veces uno tiene una pausa, para hablar de verdad. Y para respirar. Sí, hermano. Muy bien. A ustedes, pendiente, que seguimos con la próxima. Tan tan. Súper, hermano.